Mi mochila de casi 20 kilos, la de Tequi de 12 o más. Estas niñas tienen un poquito de frío. Estas niñas tienen un poquito de frío. Oh Lord, I ain't coming on with you. My life's a bit more colder. Then a wife is what I told her. Brass knife sits to my shoulder. Oh babe, don't know what I'm gonna do. I see my red head, mess bed, tear shed, queen bee, miss queens. The stage is bells, tells, hells, bells, miss spells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, bloods, quirt, stuff, shirt, egg me on a tree. After I count down three rounds, and hell, I'll be in good company. Oh, I'm like, have to wait for the next one! Oh, my God! Oh, my God! What? Oh my God! Oh, my God! I'm a besoyer! Oh, my God! Oh my God! ¡Gracias! 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 Me tengo un poco cansado. Trabajillo, ¿no? Bien, campeonas. ¡Gracias! 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 ¡Sigo viendo! Son las 7 de la mañana, todavía no amanecido. Goterones. Veo una noche magnífica bajo las estrellas. Ha llovido. Toda noche. Vamos. No había más agua en el cielo. Todo ha caído aquí. ¿Y dentro de la tienda? ¿Dónde está la tienda? Mojándolo un poco por dentro, pegado el doble techo con el... Bueno, yo qué sé. La tequila y también empapadilla. Bueno, pues hemos desayunado como hemos podido ahí en la tienda. Galletas y leche condensada y cereales. Ya hemos recogido todo. Todo empapado. Todo muerto frío. Y nos vamos para atreverles y nos vamos para casa. Esa es la ruta. Dejamos una cinta. Dejamos una cinta. Una cinta. Dejamos otra cinta. 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!